A unos cuantos les generó sorpresa ver cómo una cantidad importante de carabineros llegaba hasta este condominio. Poco acostumbrado, sector de las Condes, operativo contra el narcotráfico en curso, todo los había llevado hasta allá. Entonces, si los recursos que se han obtenido en el tráfico de sustancias ilícitas pueden reconvertirse en una sustancia que se estima socialmente menos dañita, o menos perjudicial, efectivamente lo que provoca es que ciertas organizaciones criminales reconviertan sus esfuerzos a cultivar marihuana, pero con una tecnología mucho mayor. ¿Se acuerda hace poco tiempo atrás de la explosión de un laboratorio que hubo en Antofagasta porque estaban sacando aceite de marihuana de múltiples plantas? Eso es ahora. Aseveración del jefe de drogas del Ministerio Público que aparentemente tiene asidero. Organizaciones criminales que buscan innovar, generar nuevas formas de consumo, siempre bajo el mismo prisma de ojalá obtener más dinero. Hagas una idea con lo que encontraron en este banano. ¿Cuánto dinero nos afectó ahí acá? Como dos millones y tal. ¿Cómo dos millones? Sí. El que por eso lo puede contar, no recuerdo si eran dos seis, dos cinco. Sí, no va a tener que contar. O lo ha escondido en este baúl. Un ml, solo un ml de este producto le da réditos económicos y legales de 55 mil pesos. Como todas las drogas comúnmente son ofertadas o se le denominan de diferentes maneras, en particular a esta le dicen bolas de dragón porque también en Estados Unidos la venden de manera esférica. Bonitos animados en pantalla, anime para los más expertos. La serie es japonesa y cuenta sobre las andanzas de un grupo de guerreros que además de pelear contra amenazas, buscan siete esferas doradas, las que juntas conceden deseos. Bueno, estas también, pero a traficantes y consumidores, concentrado de aceite de hachís, 98% de THC, el principal constituyente psicoactivo de la cannabis. ¿Cuánto se jactaban de lo que estaban vendiendo? Porque cuando nosotros desarrollamos una prueba de campo con nuestros diferentes elementos que son orientativos, arrojan coloraciones marrones, un poco rojizas. Bueno, la concentración era tan alta que al momento de desarrollar la prueba orientativa de cannabis y spray nos permitió ver que era un rojo muy intenso. Por lo tanto, ya en esa primera prueba orientativa nos llama la atención y probablemente, efectivamente, como lo dicen por redes sociales, tiene un gran porcentaje de concentración del THC. Tipo de producto, sus precios, la oferta, lo que estaba por venir, lo subían todo a redes sociales. Ya funcionó un tiempo, ganaron plata, pero junto con la publicidad aparecieron las alertas. Lo suyo era hasta con spots. Hay jóvenes que deciden no tomar alcohol, pero fumar marihuana porque la marihuana no hace daño, ¿no? Y eso implica que el volumen de venta del mercado se ha ampliado. Y lo peor es que se ha ampliado hacia la juventud. Un poco más de los ofertones, ¿qué nivel de técnico? A lo nuestro, la revisión de esas redes sociales, compras vigiladas, llevaron a la OS7 a dos domicilios en Buen y a Las Condes, respectivamente. Se encontraron las importaciones realizadas últimamente, vaporizadores que son necesarios para el consumo del aceite del que hablamos, ampollas, jeringas con el concentrado, frascos. En cerca de 8 millones vendían uno y ni siquiera lleno. Adelante. Adelante. ¿A qué corresponde esta especie que está mostrando el 22? Son catriches. Esos son los catriches de 0,5 que son utilizados para rellenarlos con... Para rellenarlos con el hachís líquido o con algún otro elemento, pero en particular acá nos llenaban con el... También yo rellenaba con el... Aceite hachís. Con el líquido. En el último tiempo, en los últimos dos meses, diría yo, hemos visto un incremento sostenido, paulatino, pero sostenido, del ingreso de nuevas sustancias, en particular en lo que se ha denominado resina de cannabis o más bien un aceite extraído de la planta de canalizativa, que tiene una elevada concentración de THC o de traído canabinol. Es un llamado de atención. De Goku y Vegeta ya quedó en claro que acá hay poco y nada, menos de un tal chenglón. La comercialización de las llamadas esferas del dragón, del clear, va en aumento. Ahora hace un poco de sentido los pasaportes estadounidenses de ese mercado, ellos se abastecian. Este tipo de producto tan refinado viene desde laboratorios legales en Estados Unidos. No olvidemos que hay estado en Estados Unidos donde es legal el consumo de la marihuana. Por lo tanto, están trayendo este producto desde Estados Unidos, oculto en diferentes contenedores, para posteriormente dosificarlo en diferentes cigarrillos electrónicos y venderlo principalmente por redes sociales. Se comercializan a un elevado valor, fundamentalmente, por tanto, en sectores socioeconómicos más bien altos de nuestra capital. El total de lo decomisado tiene un valor superior a los 100 billones de pesos. Pero como solo se trata de marihuana, un juez determinó que solo uno de los detenidos quedase con medidas cautelares de privación de libertad. Autoridades al tanto, policías dispuestas, chalas. El ánimo usted siempre debe mantener.